Quiero ponerme a beber y un cigarrillo a fumar Por una mujer que mató mi sentimiento iré a buscar Bebiendo podré olvidar tu cariño Quiero ponerme a beber y un cigarrillo a fumar Por una mujer que mató mi sentimiento iré a buscar No, no debiste jugar con mi tonto corazón Lo que hiciste con mi amor algún día lo vas a pagar No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Lo hermosa que algún día te marchitarás, sí Sí Oye mami Yo me encontré una joyita Una joyita Allá no lejos del cerro yo encontré una joyita Iba con su tineajita Desde lejos la vi Iba cantando solita Y con los secos se coriaba Era una linda campeñita La joyita que yo vi Yo me acerqué lentamente Para brindarle mi cariño Y así fue que nos gustamos La joyita tengo yo La joyita más bonita La joyita tengo yo La joyita de los cerros Esa joya me atrapó La joyita más bonita La joyita tengo yo La joyita de los cerros Esa joya me atrapó Recuerda aquella noche Cuando nos conocimos Recuerda aquella noche Cuando nos conocimos Me crucé en tu camino Así que su destino Qué linda salteñita Qué cara tan bonita Te digo yo mi nombre Me dice luego el tuyo Recuerda aquella noche Cuando nos conocimos Me crucé en tu camino Así que su destino Qué linda muchachita Qué cara tan bonita Le digo yo mi nombre Me dice luego el tuyo Qué linda está mi negra Con su pañuelo blanco La llevo de paseo Y nos vamos para el campo Qué linda está mi negra Con su pañuelo blanco La llevo de paseo Y nos vamos para el campo Y lloras Y lloras Y no sé por qué lloras Decías quédeme viviendo Pero mi amor Mal me has tratado Ruegas Fiestas que me ruegas Para volver a tu lado Olvida que me has odiado Ay, llora Ruega y podrás todo No me tendrás a tu mando Olvida que me has amado Buscaré un querer Buscaré un querer Buscaré felicidad Buscaré un querer Buscaré felicidad Lloras Lloras Y no sé por qué lloras Y no sé por qué lloras Y no sé por qué lloras Decías quédeme viviendo Pero mi amor Mal me has tratado Hoy Ruega Fiestas que me ruegas Para volver a mi lado Olvida que me has odiado Ay, llora Ruega y podrás todo No me tendrás a tu mando Olvida que me has amado Buscaré un querer Y no me hagas sufrir Buscaré felicidad Buscaré un querer Y no me hagas sufrir Buscaré felicidad Buscaré felicidad Enamorado estoy Enamorado estoy De una linda mujer Enamorado estoy De una linda mujer Mis hermanos y mis padres Nada quieren saber Mis hermanos y mis padres Nada quieren saber Dicen que no puedo amar Esa linda mujer Dicen que no puedo querer Esa linda mujer Porque es pobre Y una clase Y otra clase especial Porque es pobre Y una clase Y otra clase especial Eres una mujer Que has perdido la vergüenza Eres una mujer Que has perdido la vergüenza Porque siempre paras Pegadito a los hombres Porque siempre paras Pegadito a los hombres Con alegría Con alegría Salgo a trabajar Todas las mañanas Salgo a trabajar Y al fin de semana Me pongo a tomar Todas las mañanas Salgo a trabajar Y al fin de semana Me pongo a tomar No tengo a nadie A quien mantener No soy casado Solterito soy No tengo a nadie A quien mantener No soy casado Solterito soy Este es el ritmo Que te brinda Víctor Hugo Y sus muchachos Con toda la alegría Del norte Todas las mañanas Salgo a trabajar Y al fin de semana Me pongo a tomar Todas las mañanas Salgo a trabajar Y al fin de semana Me pongo a tomar No tengo a nadie A quien mantener No soy casado Solterito soy No tengo a nadie A quien mantener No soy casado Solterito soy Con alegría Con alegría Con sabita Con sabita Con alegría Con alegría Con alegría Con alegría Con alegría Con alegría Viento, si la ves andando, dile que la quiero Dile que la espero con todo el corazón Viento, si la ves andando, si la ves llorando Dile que la quiero con todo el corazón Dile que la espero con todo mi amor Viento, si la ves sufriendo, si la ves andando Dile que la espero con todo mi amor Dile que la quiero con todo el corazón Se fue, se fue y nunca más volvió Se fue, se fue dejando un gran dolor Se fue, se fue y nunca más volvió Se fue, se fue dejando un gran dolor Y esto va para todo el norte argentino Norteño trabajador Descansa ya por favor Norteño trabajador Descansa ya por favor Deja los cañaderales Norteño, antes que se pierda el sol No ve que te estás quemando Trabajando sola sol Norteño, norteño Salteño trabajador Norteño, norteño Salteño trabajador Por ti, por ti Por ti, por ti mi vida me voy Por ti Ingrana Hoy estoy aquí Sufriendo un dolor Sufriendo un dolor Que yo siento en mi Pobre corazón Por ti Por ti Por ti Mañana me voy Lejos de este lugar Donde te conocí Y yo sufro por ti Por ti Por ti Yo me voy Lejos, bien lejos Yo me voy Lejos, bien lejos Yo me voy Así se goza Así, así Como dicen que no se goza Que no se goza Que no se goza Como dicen que no se goza Que no se goza Que no se goza Ay, 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 ay Yo gozo mejor que el dueño Ay, 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 ay Yo gozo mejor que el dueño Qué bonito Corre el agua Debajo de los almendros Así corriera mi amor Si no hubiera malas lenguas Qué bonito Corre el agua Debajo de los almendros Así corriera mi amor Si no hubiera malas lenguas Ay, ay, ay ¡Cosa buena! ¡Cosa buena! ¡Cosa reina! ¡Arriba, chavita! ¡Aquí! Ay, dame de tu boquita De tu boquita Lo que tú comes Ay, dame de tu boquita De tu boquita Lo que tú comes Como dan las palomas Ay, ay, ay A sus bichones Como dan las palomas Como dan las palomas Ay, ay, ay A sus bichones Qué bonito Corre el agua Debajo de los almendros Así corriera mi amor Así corriera mi amor Si no hubiera malas lenguas Qué bonito Corre el agua Debajo de los almendros Así corriera mi amor Si no hubiera malas lenguas Vamos, chavita María ¡Cosa venida! ¡Vamos venida! ¡Vamos venida! ¡Vamos venida! ¡Vamos venida! ¡Vamos venida!